Adonai, Elohim El gran yo soy, vive en mí El Shaddai, príncipe del paz Emmanuel, conmigo está Tu no eres extraño y digno de alabanza Tu no eres extraño y digno de alabanza Adonai, Elohim El gran yo soy, vive en mí El Shaddai, príncipe del paz Emmanuel, conmigo está Tu no eres extraño y digno de alabanza 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 Oh, alaba a Dios, alábalo Oh, alaba a Dios, alabanza Tu no eres extraño y digno de alabanza Tu no eres extraño y digno de alabanza Tu no eres extraño y digno de alabanza Digno eras tú, digno eres tú, digno serás para siempre Digno eras tú, digno eres tú, digno serás para siempre Tu nombre es grande, digno de alabanza Tu nombre es grande, digno de alabanza Tu nombre es grande, digno de alabanza Tu nombre es grande